Viviana Osorio en la modalidad de solo danza senior mujeres logró la segunda medalla de bronce para Colombia en el mundial de patinaje artístico la caleña supo aprovechar muy bien el apoyo de su público para demostrar en dos minutos y 30 segundos que duró su ejercicio sobre la pista la fuerza potencia y dominio sobre sus patines además acompañada del tributo musical que le dedicó a Celia Cruz es un récord que para mí vale oro ser la primera deportista en brindarle tres preseas en años consecutivos a mi país es un logro muy muy grande seguimos soñando con el oro vamos a trabajar más duro porque sé que es posible el oro para Colombia esta es la tercera medalla de bronce consecutiva que logra Viviana en un mundial fue complicado el primer 50 por ciento de la prueba tenía mi compañera muy cerca pero bueno ahora logramos el bronce y es lo importante adicional a la buena presentación de Viviana se suma al sexto lugar obtenido por la paisa María Paula Pérez la verdad muy contenta no esperé que iba a quedar en tan buen lugar para hacer mi primer mundial en mayores pues disfruté al máximo un 300 por ciento cada una de mis competencias y yo creo que eso fue se demostró mucho en la pista las competencias del mundial de patinaje irán hasta el próximo domingo 27 de septiembre donde se conocerá el país ganador